muy buenas a todos chicos soy el corona gamer y hoy continuamos con rise of the argonaut empezamos el bueno estábamos estábamos luchando en la arena que ya habíamos luchado dos veces porque bueno la segunda vez fue un pequeño accidente que tuve porque yo pensaba que no iba a salir a la arena sino que iba a hacer un comentario con el que estaba pegando martillazos pero al final salía la arena y me cargué a uno a unos bandidillos vale y precisamente al de la mano chunga sabe al que corta las manos por le corte yo la cara del cráneo bueno el caso es que ahora nos falta el tercer y el último combate y no es ni más ni menos que contra aquila vale entonces y con lanza sala decir con la peor cosa que yo me manejo y contra el tío a lo mejor más polludo de todo el juego así que así de entretenido va a ser el día vale me voy a acercar a este buen hombre vamos a seguir hablando con él que yo creo que no hice ninguna conversación así el final de tu juicio se acerca amigo mío pero también tu perdición estás listo no 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 vamos a seguir preguntándole por las alas hola jamás había visto nada como esas alas no te rindes fácilmente te propongo un trato vence a aquiles y te cuento la historia de esas alas me lo apunto hecho listo jason va venga venga vamos a jugar vamos llegó el momento de averiguar si aquiles es tan buen muy bien chico pues venga vamos a por aquiles vale ante nosotros el rey jason cuán lejos ha llegado ha derramado en esta arena parte de su vergüenza y deshonra pero no toda no un pétido olor persiste flotando en el aire está podrido hasta la médula sólo el fuego podrá purificarlo pero hombre pero eso no una lanza es tan bueno tenemos la llama blanca para aprender a este hombre y aquí y ahora bajo la atenta mirada de ares os presento por fin al campeón imbatido inigualable y y está ante vosotros a y y y y y y y ¡Por la gloria de Ares! ¡Empezad! Cómprate unas sandalias, tío Vamos a defendernos un poquito, a ver... Vale ¡Eh! Vamos a ver ¡Uh, tío! Me ha pegado ahí un zambombazo Me ha pegado un buen zambombazo, tío Pero... ¡Ostras, tío! Me han matado, tío Es que en cuanto he empezado a escuchar la musiquilla y me he querido alejar Pero al muy contrario me he acercado más a Aquila, ¿sabes? A mí me ha pegado un cebollazo, tío Pero es que lo que pasa es que yo soy malísimo con la lanza, tío Es que no me gusta la lanza Por lo menos creo Hora de luchar, hora de luchar, sí Que sí, que sí Vamos a ver si nos podemos evitar la charla del patroclu este Sí, 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 sí ¡Vamos a ver, tío! Vale, vale, vale Vale, vale, vale Tío, tío Por lo menos le he pegado yo, eh Ostras, tío Ahí me ha dejado ahí todo tirado ¡Ponmelo fácil, por favor, sí! Ven aquí tú, mariquita ¡Ah! Venga, va, nos vamos a defender, nos vamos a defender, le estoy haciendo sangre Ahora Uh, 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 él sí que me ha hecho a mi sangre ¡Dalo todo! ¡Huye! ¡Huye, Gastón! ¡Corre! ¡Corre! ¿Nos recuperaremos? Sí, 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 sí Sí nos recuperamos, sí nos recuperamos Ostras, tío Pero qué estrategia más mala vamos a hacer, ¿sabes? Pero... Me van a disculpar a mí Me van a disculpar, pero yo creo que esta estrategia mola, ¿sabes? Aquí me tienes Me voy a poner aquí con el escudo, cuando él me ataca, yo contraataco Uh ¡Venga, ataca! ¡Adelante! ¡Ven aquí! ¡Huevón! ¡Oh! 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 Se acabará muy pronto ¡No es mi sino morir en Vicenas! Tú sigue creyéndote ¡Uy! ¡Corre, Gastón! ¡Levántate! Defiéndete, por favor, defiéndete Vale, sangre, sangre, sangre Ahí, le hemos hecho sangre También a él, ¿eh? Él no ha hecho a nosotros, pero yo también a él, ¿eh? ¡Vamos! ¡Oh! ¡Joder, tío! Es que en cuanto nos pegue un cebollazo, tío Con ese pedazo de arma Eso, mira, eso a mí me voy a disculpar, compadre Pero eso no es una lanza, ¿eh? Por mucho que diga el patroflú ese de lucha con lanza Pero eso es de todo menos una lanza Y si es una lanza, yo también la quiero, ¿sabes? ¡Me cago en la mano! ¡Ostras, tío! ¡Qué cebollazo me ha metido, tío! Y... ¡No! ¡No te lo pondré fácil! ¡Aquí me tienes! ¡No! ¡Pero qué ha hecho, Hazón! ¡Qué ha hecho! ¡Qué ha hecho, Hazón! ¿Qué ha hecho, Hazón? Vamos a ver si ahora la estrategia me sirve ¡Oh, hostia! ¡Qué gilipollas soy, tío! Supongo que él también se recuperará Es que no lo sé Es que no sé qué estrategia voy a utilizar contra él, ¿eh? ¡Buy! Venga, tercer intento Es que no le veo todavía el punto débil Para yo utilizar bien el arma, ¿eh? Mejor, vamos a luchar Pues cuál va a ser el punto débil Por talón, coño ¿Cuál va a ser el punto débil? Vamos Tío, yo de verdad que yo quiero Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos 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 que lo aguantamos Vamos Vamos, que lo aguantamos todo, ¿eh? ¡Eh! ¿Qué pasa? Vamos, vamos, vamos Nos estamos defendiendo Nos estamos defendiendo Y le estamos haciendo sangre Vamos ¡Uh! Tío, que lo que me ha hecho Él me ha hecho pedazos, Killo Me ha hecho pedazos en ese ataque, tío Es que yo no sé si sangre Es decir, parece Que sí lo estoy haciendo medio bien Porque yo creo que está sangrando a él Pero, tío, ahora me he quedado así Y yo ya me he quedado ahí con la duda De quién estaba sangrando, ¿eh? Vamos a ver Ahora va a venir Y me va a pegar varios golpes Ahora le meto ¿Ves? Él sangra, tío Él sangra Ahora sí Venga, vamos Uf, ahí me ha pegado Ahí me ha pegado Ahí me ha dado Ahí me ha dado Venga, me voy a venir Venga, me voy a venir por aquí Me defiendo Estos son varios ataques No, este ha sido solamente uno Venga Venga Uh, tío Tío Pero si me he defendido, tío Me he defendido muy bien Venga, ya Ya le falta menos Ya le falta menos Seguro que ya le falta menos Aunque lo Me veo yo más herido A mí que a él Ostras, tío Cebollazo que me ha metido, tío Venga, defiéndete Anda Vamos a ampliar Este charco con su sangre Vale Bien, 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 bien Ostras, tío Me ha pillado, me ha pillado Me ha pillado Cuando me ha pillado Me ha pillado, me ha pillado ¿Vale? Ven aquí, guapo Vamos, vamos Aquí, resiste, resiste Es que no tienes ni un arañazo, tío Yo estoy hecho mierda Vamos, vamos Vamos Ahí, ahí Ahí, ahí ¿Empieza a haber sangre en su cuerpo o no? Uy Ven aquí, mariquita Oh Vamos, vamos Ven aquí Es que no sé cuánto le falta, tío Es que Ostras, tío Lo que yo sí sé Es que cuando me pasa esto A mí me falta muy poquita vida, tío Eso es lo único que yo sé Pero no sé cómo Es que no sé ¡Aaah! ¡Corre, Hazón! Tío, te has librado Hazón, te has librado Por, 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 por Por que Dios, a que Dios, ¿sabes? Ven aquí Venga, vamos Ven Vamos Vamos Procuro dar un buen espectáculo Antes de matar a mis rivales Pero se acabó la diversión Aquí me tienes Se acabará muy pronto No es mi sino morir en mis cenas Tú sigue creyéndotelo Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ostras, la vida Qué pedazo de hostia Que me está metiendo ahora, ¿eh? Venga, ataca Adelante Vamos, vamos Y de hecho Ya está haciendo Otros combos y todo Huye Un poco Venga Vamos 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 Oh, corre, corre Es que ya no sé Ya Antes sí sabía que le estaba haciendo sangre Pero ahora ya no lo sé Uy, uy, uy Que viene Que viene fuerte Vamos dan Venga, ataca Adelante Eh, que le he dado, ¿no? Uh, 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 uh Y él también a mí, desde luego David, me estoy hecho a pedazos, tío Defiéndete, defiéndete Bueno, ahí parece que ha sangrado él también, ¿eh? Corre, Gastón Pero no te vayas a encerrar, ahí, ahí, ahí Vaya mierda de combate, compadre Que mierda Soy un mierda, tío Soy un mierda, pero soy un mierda que quiere vivir, ¿sabes? Tío, estoy muriéndome, tío Estoy muriéndome Es que no le estoy pegando nada, tío Y es que no le veo a este hombre rendirse Ni sangrar, ni nada Nada, nada, huye, huye, huye Tío, es que no me lo puedo creer Si ha sangrado a él, ¿no? Yo me he defendido, me he defendido bien No ha llegado nada a mí Es que yo ya tengo la duda De si le estoy pegando o no le estoy pegando, tío Eh, que le he dado Vamos a defendernos Ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí Ahí le he hecho daño, ahí le he hecho daño Vale, vale, vale Esto es lo que yo quería Vamos a ver Ven para acá Ahí, ahí, ahí Tú dame ahí al escudo Ven aquí Es que estoy intentando Dios mío, tío Dime que se está muriendo, tío Yo lo veo más cojeando, eh Yo lo veo cojeando ya Vamos, por favor Corre Vamos Sigue cojeando Sigue cojeando Anda, por favor Sí, sí Yo creo que ya va cojeando este buen hombre, eh Yo creo que ya Ya va finalizando En verdad, ¿no? O sea En verdad, sí, igual Eh, ¿qué pasa? ¡Ahora sí! Ahora sí Ahora sí ¡Oh! ¡Hostia! Tengo una idea mejor Quiero un beso Mejor te los corto Y te los besas tú Tu querida Alkmena venía a verme luchar Me clavaba su lastiva mirada Desde las caras ¡Ay! Habla demasiado Me cansa No da la talla La chica se habrá percatado De lo corta que tienes La lanza Mi sino no es morir aquí No puedes ganar Ostras, tío La muerte y la derrota No son lo mismo ¡Basta! No me mancharé las manos Con la sangre De estos orgullosos leones El combate queda en tablas Si ha de continuar No será este día Declaro al rey Hasón de Iolcos Inocente Que nadie vuelva A cuestionar su honor Hablas El rey Ha hablado El clemente Licómedes Ha perdonado la vida Al rey Hasón Solo era cuestión de tiempo Que nuestro campeón Aquiles Ciudadanos Mostrada Aquiles Vuestro afecto El hombre de Misenas Sigue imbatido Sigue Imbatido Yo creo que le he pegado Una repaliza Bueno Él me la ha metido A mí tres veces Por lo menos Increíble Nunca había visto Un combate así Ambos infligisteis Graves heridas Hasón Menuda demostración Tienes futuro Como campeón De la arena Cuando consigamos Resucitar a Alcmena No es el futuro Que anhelo Amigo mío ¿Es tan bueno Como dice? Es diestro Vamos a decir Que es bueno ¿Vale? Puede que sea arrogante Pero Blande Esa lanza Con asombrosa destreza Nunca había visto Tal habilidad Si me disculpáis Quisiera atender A mi paciente Te dejamos Con tu trabajo Pero el rey Licómedes Desea ver a Hasón Ahora Nos aguarda En los jardines De palacio Casi he terminado Un segundo Os lo ruego Te lo agradezco Asclepio Pero debo ir Con Licómedes De acuerdo Pero no te esfuerces Pronto O se te abrirá La herida Vale Aquí están Mis argonautas Favoritos Tío ¿Por dónde hay que salir? Por aquí Al fondo Supongo ¿No? Vamos Por aquí Al fondo Vuelve a tu celda Si quieres descansar Solo el campeón Dispone de estancia propia Yo no quiero descansar Yo creo que yo quiero Irme de aquí Tío Ah bueno Será por arriba Vale Será por arriba Yo creo Que habíamos visto Una puerta Aquí Justo aquí Y no se va a abrir Tampoco ¿No? ¿Y alguna de estas? Por esto Menudo combate A Patroclo Casi le da un ataque De gira Me alegro De que te divirtieras Y yo De que sigas vivo Tu juicio ha acabado Amigo mío Eres libre Voy a preguntarles Por la ala esa Antes de partir Me gustaría escuchar La historia De esas alas Hicimos un trato Aunque no tiene Un final feliz Lo que cuelga En la pared Es uno de los dos Pares de alas Que diseñé En Creta Largos años Serví al rey Minos Y numerosas maravillas Y dejé para él Reacio a compartir Mi talento Con otros Los encerró A mi hijo Ícaro Y a mí En un torreón Construí dos pares De alas Una para mí Y la otra Para ella Que nos sirvieron Para vivir Ambos pares Eran perfectos Pero tan solo Uno sobrevivió Al viaje Ves ahí Colgado En la pared El otro par Descansa En el fondo Del mar Junto a mi hijo Una historia triste Tío Puff Perdóname Te daró No pretendía Evocar amargos Recuerdos No te disculpes La verdad Sea dicha Te alegra Haberlo compartido Por fin Con alguien Pero basta De lamentaciones Vuelves a ser Libre Jasón Para proseguir Mi búsqueda Al menos Debo hablar Con licomenes Faltaría más La salida Está cerca Del centinela Cruza ese pasadizo Hasta el final Vale Cólera del campeón Coraza de este Era el que teníamos allí De Yolko Y parece que nos han dado Una más ¿No? Entonces Con esta coraza Jasón Recobra Gran parte de salud Cuando mata A un enemigo Mola Es que lo que pasa Es que aquí no hay Después la lanza La pica ¿No? Todos los ataques Con lanza Infligirán considerablemente Más daño A las corazas Esto es perfecto Sí, sí Vamos mejorando Tío Nuestras armas Sí, sí, sí Sí, sí Venga, vamos Ayúdame a cambiarlo Necesito tu ayuda Dicómenes Únete a mí Juntos Resucitaremos Alcmena Alcmena Ha muerto Y yo he fallado A Micenas A Ares A mi hijo Debería de haberte Hablado de la profecía Lo hecho, hecho está Lo principal Es que vamos a hacer ahora El linaje de Ares Desaparecerá Por mi orgullo Aún hay esperanza Únete a mí Hallaremos el bellocino No Jasón Alcmena Amor Y ahora Debo velar Por el fin Esta tierra Merece un gobernante Digno Renunciaré A la corona Y elegiré Un sucesor Likómedes No tiene por qué Acabar así Pronto Me reclamará El mismísimo Auriga Para saldar cuentas En el más allá Mi último acto Como regente Será encontrar A alguien Merecedor De ocupar El trono Es hijo de Ares Mi cena Le necesita Venga, vamos ahí Aquí Has combatido En inferioridad numérica De diez a uno Sin retroceder Un ápice Y ahora Cuando Ares Y Alcmena Más te necesitan ¿Abandonas? Está decidido Ya he informado A Patroclo Que el guerrero De mayor valía Reclame El puño De Ares Creía Que Aquiles Era tal hombre Pero Tras tu juicio No estoy Tan seguro Ya nada Es seguro Celebraré Un torneo El último Delikómedes Y que el mejor guerrero Guíe a Micenas Una vez más Es una locura Acompáñame después Venga, es una locura Entre razón Likómedes No puedes entregarle La corona de Micenas A un luchador De la arena Micenas Tendrá de nuevo Un rey guerrero Y yo Me limitaré A llorar A mi hijo El tiempo Que me queda Regresa Hay Olcos Jasón Busca a otra doncella Funda una familia Cuida de tu pueblo Sírvele mejor De lo que yo Serví al mío Elikómedes Ahora Déjame Nada Que no quiere, tío Rey Jasón Soy el senador Anaxágoras Debemos hablar Del rey Likómedes Está como ido Ya lo hemos visto En los jardines Desea abdicar Y nombrar como sucesor Al campeón De un torneo Varios senadores Ya hablan De Destronar al rey Otros sostienen Que el torneo No debe ser reconocido Oficialmente Podría ser peligroso Cono sin torneo Una lucha por el poder Desataría la violencia Es peor de lo que piensas Likómedes Ha decretado Que pueden competir Extranjeros Nuestro pueblo Aceptaría un vencedor Micénico Pero si un foráneo Reclamara el puño De Ares Estallaría la guerra Pero No vencería Aquiles El hijo Predilecto De Micénas Aquiles No se ha escrito Por qué no piensa luchar Lo desconozco Pero corre un rumor Por la ciudad Le dijiste a Likómedes Que habías visto A un lingua nigra Si En el mercado Estoy convencido Yo también He oído murmuraciones Si demostramos Que los lingua nigra Han regresado Quizá Likómedes Recobre el juicio Basta de charla Investigación En el senado Si demostramos Venga vamos ahí Vamos Basta de charla Vamos a ir a A buscarlo La lingua nigra En la ciudad Si Likómedes No reacciona Jamás reaccionará ¿Me ayudas pues? Si Necesito a Likómedes Tanto como Micenas Te ayudaré Yo hablaría Con elión Capitán De la guardia micénica Lo hallarás En la atalaya De Ares Al este de la ciudad Dile que tienes Autorización mía Para hacer diligencias Si hay lingua nigra En Micenas Los desenmascararemos Senador Bien Entonces tenemos ahora Una nueva misión ¿Vale? Posiblemente No lo sé ¿Vale? Ah Visita A Piteas Y a Zosima Y a Zosima Ah vale Claro Claro Que estos son Estos son Los que Estos son A los que he salvado ¿Vale? Este es Al que he salvado Y a su mujer ¿Vale? Oye Eso sí que me apetece Eso sí que me apetece Voy a volver Hacia atrás Y voy a Y voy a visitarlo Es que me Para que vea Que estoy vivo ¿Vale? Uf Tío No me he dado cuenta De por dónde era No me he dado cuenta ¿Lo veas por aquí? ¿Conocéis la historia Del rey demente De Eucalion? Ordenó que sus estatuas Fueran de hielo Como los grandes monarcas No sobreviven A sus obras Quería ser el primero Dicen Que un micénico Nunca pierde En combate O gana O muere Heroicamente ¿Deseas entrar En los suburbios El mercado Y el muelle? Sí Sí Coño Un consejo Señor Has demostrado Tu inocencia Pero no todos Piensan lo mismo Vale Vamos Que voy a tener problemas Inclusive Vamos Que voy a seguir Teniendo problemas Eso es lo que me ha querido Pues ya está Por nada Problemas a mí Si no te preocupes Si de eso se trata El juego Vamos a ver Yo tengo un amigo Que se supone Que no debería De estar muy lejos ¿No? De hecho Tiene que estar Aquí al lado Aquí Ah no Esta es Lizzy Esta es Pitea Esta es mi Pitea Aquí está Y esta tiene que ser Fumizo Que tiene que ser Tu mujer A ver Es que yo quiero hablar Con el hombre Primero Vaya Vaya hombre Vaya hombre Gracias Quedo mil veces Agradecida Piteas me contó Que le salvaste No tenemos deudas Y nos vamos Para siempre Marchamos a la lejana Masalia Al oeste Tenemos una nueva vida Y si Hera Nos concediera Un descendiente Nuestras plegarias Se cumplirían Que Hera Os conceda Lo que deseáis Id con los dioses Ya está En Masalia Necesitan lino Tallos para pastos Y semillas para aceite Puedo pedir un préstamo Para un primer envío Tal vez yo debiera Llevar las finanzas De forma distinta Amor mío Si Si, si Bueno ya está Eso era lo único Que yo creo que tenía Que hacer aquí Era hablar Vamos a hablar Ahora con el Habla con el capitán Ahora vamos a tener Que volver Por el mismo sitio Que hemos venido Era por aquí ¿Verdad? Si Era por aquí Si señor Volvemos a la zona A la zona rica Tras las puertas Están los dominios reales ¿Deseas entrar? Si Si ¡Elevadla! Que pregunta más absurda Tío Recuerda que los ojos de Ares Vigilan toda mi cenas Vale No te preocupes Bueno Venga Se supone Que tendría que Estar Creo que tenía que estar Por aquí Por aquí A lo mejor creo que era por aquí Ahí al fondo Puede ser No Por aquí Guardando Este tío parece importante Este es Demonax ¿Quién es? Demonax Vamos a hablar con Demonax Tienes pinta de buen luchador Soy Demonax Decreta Y eres justo lo que busco Uf tío ¿Qué hacemos? ¿Nos metemos en una misión secundaria? Venga Ahora mismo Sigue buscando Sigue buscando Demonax No soy tu hombre Entiendo Si decides llevar a un fugitivo ante la justicia Espero que vuelvas a hablar conmigo Venga Vamos a hacer la misión principal Luego ya sé que está allí Y luego iré a por él si me sobra tiempo ¿Vale? Este es No, este es Este es Ares Este es el altar de Ares ¿Qué hacemos? Le metemos cositas No a este Consagrar 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 Ya tenemos otro punto más ¿No? ¿Cuántos puntos tenemos? ¿Dónde aparecen? Después Dice Dice Revienta Cráneos Todos los ataques con maza Podéis aturdir al enemigo Siempre y cuando El golpe destroce el escudo Si un enemigo lo golpea Hazón no sufrirá daño El efecto se desvanece Si lo golpea Demasiadas veces Hazón no sufrirá daño El efecto se desvanece Si lo golpean demasiadas veces Vale, perfecto Entonces esto es bueno Esto es bueno porque a mí me defiende ¿No? Entonces yo creo que esto lo vamos a plan Después Todos los ataques Todos los ataques de Hazón Aumentarán moderadamente de potencia Me gusta Después Estragos nivel 2 Durante un tiempo Todos los ataques de Hazón Aumentarán Tremendamente de potencia Y Se produce Una onda expansiva Que barra a todos los enemigos Si, si, si Me gusta Me gusta Venga Vamos a dejarlo así Por ahora Ah, vale, vale, vale Entonces tenemos Revientacranion Nivel 2 Que no sé Este Este cuál es Es que yo sé que este Va a ser el nivel 2 Pero Aquí Este Aquí Y después Este Aquí Ala Tío, pues se me había olvidado a mí eso, eh No lo he utilizado No lo he utilizado en la arena, tío Se me ha olvidado Este es Capitán Ekyon Vale, este es ¿Qué sucede? Capitán Ekyon Soy el rey Hazón De Iolcos El senador Anaxágoras Dijo que me asistirías ¿Han denunciado la presencia de hombres sospechosos? Para sospechoso tú ¿Qué? Y ese barco de Jonios Pero a esos los tenemos bajo control ¿Y de Lingua Nigra? Vi a uno en el mercado ¿Lingua Nigra en Micenas? Con el debido respeto Estamos en el puerto más seguro de Grecia Todo barco es inspeccionado por un soldado de mi guardia Si viniera algún Lingua Nigra insensato Lo detendríamos antes de salir del puerto Vale Y la lista de embarque Me... Que me asigne Algunos hombres Venga, vamos a decirle que me asigne No, venga, va Y la lista de embarque ¿Me enseñas la lista de embarque? Ni lo sueñes Ese registro contiene información confidencial y privada Si obtuvieras la conformidad del Senado en pleno y del Rey Quizá me lo planteara Entretanto, olvídate ¿Y no moverás un dedo? Una cosa es la autoconfianza y otra distinta desoír una amenaza No permitiré que cuestiones mi autoridad Entre el torneo de Alicomedes La convulsión del Senado Y tu reciente juicio Los nervios están A flor de piel Ahora más que nunca Pueden estallar brotes de violencia Requiero de todos mis hombres Ahora, si me disculpas Alteza Vamos Que no va a hacer un huevo Vale por mí Que voy a tener que Soy Alexio Guardia Real de la Atalaya He oído tu conversación con el Capitán Y yo también vi algo extraño en el mercado No sé si será un lingua negra Pero desapareció en un visto y no visto Eso es Eso es un lingua negra ¿Lo sabe Equión? Sí Y me dijo lo mismo que acaba de decirte a ti Abre bien los ojos, Alexio Y comunícame cualquier incidencia A la orden Pero si me permites un consejo Busca al halcón ¿El halcón? ¿Quién es? Un malhechor Contrabandista Taur, usurero, espía Tiene la zarpa metida en muchos pasteles No debería decirlo Pero conoce todos los tejemanejes Mejor que los senadores ¿Y dónde anida ese tal halcón? Esa es la cuestión Desconocemos su identidad Intentamos localizarlo Pero en lo tocante al halcón Todo se vuelve amnésicos Está cerca del mercado De eso estoy seguro Como eres de fuera Quizá tú puedas seguirle la pista Vale Pues ya está Entonces ahora supuestamente Ya tenemos otra misión principal Y secundaria también Interrogar al capataz ¿Qué hacen los lengua negra en mi cena? El capitán de Clión rechazó tu petición De ver la misteriosa lista de embarque Pero es posible que puedas convencer Al capataz del muelle Interesante Busca al halcón Ostras tío Pero lo que pasa es que aquí El puntito no está Entonces sé que voy a tener que irme A la zona baja del Del mapa Para poder encontrarlo Entonces vamos a ir Primero Al capataz Pero es que ya no sé A ver Venga Vámonos Vámonos para allá Así Esto vamos a meter Este de aquí El destierro de las cícladas El rey Licómedes Expulsa a los Lingua Negra De sus campamentos Secretos de las cícladas Aquel que implora piedad Es un cobarde La piedad Es para aquel Que empuña la espada Rey Licómedes Tío No os parece que no es La misma persona Tío Que bueno Sé que acaba de perder A una hija Y demás Pero como que Ha perdido como La vitalidad Ha perdido un poquito Esa gana de vivir Totalmente normal Por otra parte Claro Por supuesto Por aquí Y salimos a la zona baja Pero Yo creo Chicos Que lo vamos a dejar Yo creo que lo vamos a dejar Por aquí ¿Vale? Vamos a irnos A la zona comercial Y punto ¿Vale? Y luego ya El próximo día Continuaremos Con la misión Vamos Nos vamos a ir A eso A Déjame Deseas entrar Sí Elevadla Tenemos Vamos Yo creo que lo vamos a dejar Junto con el cabataz Si es que no nos encontramos La misión principal De Por el camino De acuerdo Y lo vamos a dejar ahí Pero por lo menos Lo vamos a dejar ya Lo vamos a dejar allí A ver si De por casualidad En la zona comercial Nos encontramos Con el halcón Este es el halcón Ese que va corriendo Seguro ¿Qué haces por ahí corriendo? Te vas a caer Esta es la zona ya comercial ¿No? Sí Este no es el subnormal No Este no es No es que Veo que eres diestro en combate A un hombre con esta hacha Que tío Que pesado tío Que comercial de mierda Tío Déjame en paz Este mercado es un templo De adoradores del dinero Vamos a ir a por el cabataz El cabataz ¿Dónde estará? Estará más abajo ¿Verdad que sí? Junto con los barcos Supongo Ostras Ya verás tú Sí 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 Está mucho más abajo Venga Vamos Vamos Quita Está jugando Madre mía A ver ¿Por aquí? A lo mejor Este es el cabataz Tío Qué mala pinta Tiene este hombre ¿No? Está a pique de morirte Tío Cafú No Este es un hombre Cafú Bien hallado Buen señor Cufú vender El mejor sebo Y telas de Grecia No me interesa Busco información Cufú ofrecer ayuda ¿Qué información? Busco aquel Al que llaman Alcón Ah Tú y muchos más Cufú no puede ayudar Cufú humilde mercader Pobre y forastero Cufú no saber secretos de aquí Pues nos marchamos Un momento Rey forastero Cufú ofrecer otra cosa Nada Cufú oír que tienes gran nave Querer muchacho Dos para ayudar No Cufú pone barato Barato Nada Nada Es que no son negrero ¿Praficas con seres humanos Canalla? Rey forastero No entiende Cufú aún Aprende idioma Nada Cufú solo ofrece Servicio Trabajadores No vende Tu oferta es insultante No vuelvas a hacerlo Humildes disculpas Buen señor Córtale la cabeza Hombre Y estos que son Estos pringadillos Nada Me he equivocado Me he equivocado Pero Porque por aquí no hay nadie Al Cufú 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 Que era un inútil Este niño si habla ¿O qué pasa? Bolo Jatún Cazón Bien hallado Bolo ¿Me importa que te robe? ¡Hot! Sí, Bolo Me importa No deberías robarle a la gente No debería ser Sobre todo Con una técnica así Te lo ruego Si no el halcón Nos matará de hambre ¿Conoces al halcón? Ah, sí Es mi nuevo padre Tiene muchos hijos Yo soy el nuevo Bolo ¿Me dices dónde está el halcón? Oh, no No puedo Como te lo diga Me dará una paliza de muerte Yo te protejo, Bolo No dejaré que te pegue Uy No, no puedo La primera regla es No le digas a nadie quién soy ¿El halcón te manda que robes? A todos los niños Nos dice que con la práctica Todo se aprende Eso espero Pues entonces Se aprovecha de él Es mal ladrón Venga Se aprovecha de él Uy, tío No, no Me ha sacado del orfanato Allí me pegaban Y me encerraban sin cenar Con el halcón Las palizas duelen mucho menos Así no me encierra Y a veces te nos sobras Se porta muy bien Todos los meses Le da un higo al niño Que le lleva más monedas ¿A qué es un padre estupendo? Si te quedas con él Acabarás en el calabozo O muerto No es la única familia que tengo Perdona, Fasón Pero no debo hablar más Tengo que estar atento A posibles presas No quiero complicarle la vida Al chico, Jasop Cierto Lo buscaremos por nuestra cuenta Bueno, vamos a seguir Con la búsqueda de Vamos a seguir Con la búsqueda Del capatá ese Tiene pinta de ser No, este es el Este es el nuestro ¿Reícaso? Lo encuentro Un respuesta ¿Qué ocurre, señor? No sé lo que me pediste Vi un combate Durante tu policía Y no te ha gustado, eh Tanta sangre A ese hombre Al que degollaron Cuando la cabeza Dejó de Se me quedó mirando Fuera Idiota Eso no es nada Venga ¿Es todo? Una vez vi una cabeza Abrir la boca Como si fuera Habla Para ya Fue horrible Es la vida Del luchador De la arena ¿No era eso Lo que querías? Quizás no tanto Sinón Es hora De que regreses A casa Busca el siguiente Navío Yolko Y pídeles Que te lleven De vuelta Cuando llegues Vete a ver a tu madre Luego Preséntate En palacio ¿En palacio? Creo recordar Que había un puesto De aprendiz De intendente Suena importante Y lo es ¿Cuánto te lo agradezco Rey? Ya está el tío este Indispuesto Ya hemos conseguido Lo que queríamos Que viera un combate Y que se cagara Lo hemos hecho bien Lo hemos hecho bien Sí señor Venga Vamos a continuar Por aquí abajo Vamos a llegar al barco Que ahí es donde Debería de estar El cabatá Con tu parloteo Imposible Aquí es donde Le metí un puñetazo A los otros Ah este Este es el cabatá Vale, vale ¿Qué quieres? ¿Me enseñas la lista De embarque? No te lo crees Ni tú Sin permiso Es vital La seguridad De mi cena Está en peligro Eres rey Y has demostrado Tu inocencia Pero no puedo Quebrantar la ley Quiero la lista Ya Un lingua negra Algo sospechoso Algo sospechoso Algo sospechoso En el muelle ¿Ha desembarcado Algún pasajero Esta Anotamos cada Arribo a puerto Aparte de ti Y de los jonios No se ha producido Nada fuera de lo común La lista de embarque Lo confirmaría ¿Podemos verla? La lista Se le entrega Al capitán Equión Al final de la jornada Y si conoces Al capitán Equión Sabrás Que no te permitirá Verla A menos que tengas Permiso unánime Del senado No ganarás Yo esperaría sentado La mismísima Atenea Se presentaría en mis cenas Antes de que te lo autoricen Perdemos el tiempo Vale Lo lamento Pero no puedo ayudarte A conseguirla Aunque te digo Que no he detectado Ninguna posible amenaza Y yo inspecciono Todos los barcos Que arriban a puerto Bien Capacán Esperemos que sea verdad Bueno chicos Lo vamos a dejar por aquí ¿De acuerdo? Vamos En el siguiente capítulo Vamos a buscar Más en profundidad Al con Que yo creo que es El único que nos va A poder ayudar ¿Vale? Más que nada También es porque Es la misión principal Después se nos ha creado Otra Habla Háblale a Bolo De Piteas El joven Bolo Es un otro muchacho Huérfano Adoptado por el delincuente Kufu Por el delincuente Kufu Que era el otro cabrón Tío Anímale a hablar Con Piteas Y que están dispuestos A hacerse cargo De él Por sí Porque estaban buscando Un niño Tío Pues ahora luego Hablaré otra vez con Bolo ¿Vale? Bueno chicos Que lo dejamos por aquí Espero que os esté gustando ¿Vale? Este capítulo Realmente no ha sido muy bueno ¿Sabes? Porque realmente Era cargarse a Aquiles Que me ha costado A la misma vida Y luego Buscar a un personaje ¿De acuerdo? Esperemos que en los próximos capítulos Sea un poquito más entretenido Venga chicos Hasta luego